hola mis amores como están aquí les vengo hoy con un haul de compras pues a qué mujer no nos gustan las compras hoy estaba en una de las tiendas que tuve fue en victoria secret y pues compré muchas cosas allá una de las cosas es este kimono bello 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 que dice atrás si pueden ver me encanta me encanta me gustan mucho las cosas así este me puso una camisa por debajo y unos pantalos para que no pero me encantan las cosas así como japonesas cómodas rico con una guisa así tan rico que llegar a la casa y ponerse algo cómodo porque pues ya aunque a mí no me gusta ser mucho las cosas cómodas mi hija dice que yo soy la la contín master que todo tiene que ser cómodos y me encanta mucho estar cómoda no me gusta mucho la ropa apretada por eso no uso casi jeans no sé a lo mejor los utilicen mucho hace mucho tiempo y ya pues por eso el amor no no me gusta mucho pero sin hablar tanto voy a empezar bueno ya saben que está y me la compré está oh my god esta también esta es más larga que esta porque esta yo tengo una que la compré en diciembre en negra con su pantalón y si yo tengo otras que en crema y todo pero porque la volví a comprar en blanca por esto por el diseño que tiene acá no es igual que la otra me entiendes que la otra yo no sé si dice bright or no me acuerdo pero mira que es ricura esta está bien rica para dormir para uno llegar darse un baño relajante y esperar al uber que venga y uno recibir al uber recibir al uber con esta ropita le va que nice nice me encanta la tela tan rica oh my god esta me aunque no soy muy amante a los colores oro soy más plata plateado o platinum pues el platino que se parece a la plata pero no es como las cosas que me compro usualmente son de platino parecen plata pero son platino me gusta más el platino que es ves por dentro es como un oro aquí tiene un crema un champán y la tela como tal tiene como este champán y como plateado o sea está muy bonita muy bonita me encanta la usaría más como para estar en la casa no para dormir porque es un poquito más raro esta tampoco ya lo utilizaría para dormir porque al tener esto cuando me estoy así yo durmo en la cama todo que me yo no tengo límites yo me jalo me me rasco los ojos todo y pues no quiero engancharme en esto arruinarla entienden porque esta muy linda bueno disculpa ahora voy con las cosas que compre para el cuerpo compre este scrub este scrub yo lo había abierto porque estuve grabando y me lo tumbo pero esta tan rico porque tiene su olorcito así como de la cosa de victoria secret que victoria saben que tiene como un olor que tiene su perfume toda la cosa aunque sea de cualquier olor trae como un olor patentado que tiene ves y lo bueno es que lo puedes abrir aquí cuando yo lo abre ahora lo puedo abrir aquí que no tengo que estar si me estoy bañando abriendo todo el pote ahí y se cae el scrub y todo bueno compre estas sales esta dice que huelen a ocean a océano ay que ricas no las he probado como tal no se que efecto va a tener en mi o que pero huelen bien yo me acuerdo que las primeras sales que yo utilicé en mi vida por primera vez de las que el potecito costaba 50 dolares de victoria secret era un potecito como así como el scrub muy bonito pero traía una cucharita así y aunque costaba 50 dolares eso fue para los noventas tú le echabas una sola cucharita de eso pero una cucharita miniatura eso parece que era bien concentrado y bien rico eso nada más tú no te lo podías hacer en el día porque te ibas a relajar tanto que te ibas a dormir pero un sueño tan rico yo no sé por qué la descontinuaron yo de verdad no sé por qué de que eran buenas eran buenas no entiendo estas tienen un olor supuestamente a coco pero huelen como dulce como un coco dulce oh my god están muy ricas son de la marca pink están muy muy nice ahora voy a ir con es que yo compro cosas de victoria secret después las dejo se me olvidan y las dejo este es de vainilla vainilla lace y le compré la crema y pues no compré yo creo que mi hija lo compró o a lo mejor me lo echaron allá porque yo sé que yo había comprado el shower gel de este también compré este dice water lines water lines este es para ponérselo uno de como si te fuiste al sol o qué sé yo asolearte pues esto yo compré uno que era de la marca creo que pink o no sé si era victoria y lo compré y era como un bronce pero él no se quedaba este sí este dice que te te hace el te pone tan te pone oscura como más permanente aquel no aquel era que tú te lo ponías y cuando te bañaba te lo quitaba pero aquel yo me sacó una foto en la piscina de mi casa donde yo vivía antes y más bien en las piernas lo que parecía era que tenía moretón eso yo jamás lo volví a usar ni antes ni después de eso lo dejé y no sé se veía como parchoso son a lo mejor yo me lo puse mal fue mi curva así porque yo lo hice así me iba a sacar la foto después no sé pero yo no tengo celulitis yo no tengo y eso se me veía como que tenía como que me habían golpeado algo pues este voy a ver cómo me lo pongo a ver cómo me queda también compré este que ya yo tengo las cremas y el perfume el body spray que es love spell a mí me gusta este porque tiene siempre me ha gustado llevo desde que él salió son más de 15 años porque me acuerdo que mi niña la primera vez que yo lo compré que mi niña tenía como unos tres años y este me gusta yo no lo uso mucho pero en su momento que lo compré me gustó mucho ya tengo la crema que no le dije el spray y me gusta que huele como a parcha eso fue lo que me atrajo de él tengo este coconut passion este no tenían porque es que yo fui al outlet oh my god huele tan rico a coco y ahora que viene el verano oler a ocean a fruta así oh my god pues este este es de bañarse entonces este no tenían el body spray tienen este como este es un body mist ok ok entonces es como más pequeño que el grande pero mientras más pequeño es más dura ay que rico eso me baño y me echo no tengo la crema voy a ver si la consigo a lo mejor en el regular también me traje este que yo tengo el perfume es la crema del tease yo ya yo la tengo no tenía la crema porque lo que había comprado era para probarlo y pues ahora lo había comprado más grande son al ponerse esto pues te dura más el perfume como tal victoria los perfumes son muy ricos pero ellos no duran mucho en el cuerpo pues ahora no huele súper súper rico yo no sé de ponerme mucha crema como tal porque no me gusta sentirme pegajosa pero pues ahí voy a tratar eso es lo que pasa ya los dejo porque no me los pongo bueno me gusta la crema pero voy a ver también conseguí estas es que ya yo la había abierto la cámara me había tumbado cuando estaba pero son estas barras de coco la muchacha me dijo y son de la pink huelen súper rico oh my god por encima y vino aquí así la muchacha me dijo que se lo echara completo a mi tina al bathtub que se lo echara completo son un bathtub es grande yo creo que le voy a echar los dos pero huele súper súper rico oh my god supuestamente huele a coco pero a mi no me huele a coco a mi me huele como al perfume más de victoria me compre esta bandita que ya la había sacado de aquí porque como les dije ya había hecho el video y me tumbó es como de hacer ejercicio pero yo no hago ejercicios yo voy a chequear muy bien dice sport I don't know que es esto si es para la cabeza si es para lo que sea pero pues ahí me lo voy a poner me van a ver como loca por ahí con esta dice victoria sport mi niña compró dos se trajo uno de la pink que trae el perrito aquí y yo pues me lo trae victoria pero a mi el color pink no me gusta a mi nunca me van a ver con color lo utilicé hace muchos años atrás antes de que mi hija naciera todo era pink 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 y no me gusta el pink so ahí eso es lo que traje yo creo que ella tenía más cosas y no sé a lo mejor mi niña se la llevó pero esa tiene dos bolsas de esta dos bolsas como pagamos todo junto a lo mejor se me fueron cosas allá bueno mis amores yo los dejo espero que les haya gustado mi haul de victoria secret denle like suscríbanse y compartan porque voy a venir con les había dicho que iba a venir con mi no sé si vieron el tour de mi cuarto que todavía no está terminado el de maquillaje porque lo quiero un poco remodelar cambiarle unas cortinas y que se yo la alfombra cositas así les voy a venir un tour con los maquillajes que yo uso ya yo no tengo muchos maquillajes yo boté muchos maquillajes y ahora solo me estoy enfocando en la calidad como kevin juan yada chanel chanel no es lo más de esto pero estoy utilizando otro tipo de maquillaje y pues me deshice de mucho los regalé a mis amigas mi niña no porque mi niña básicamente tiene mis mismos maquillajes son ella también pero voy a venir con un haul de no un haul con mis perfumes favoritos los que me gustan el porqué las tonalidades que yo uso zapatos ropa denle like share y van a ver este muchas cosas de moda porque eso es lo que me gusta a mi yo siempre he sido de la misma manera yo no no cambio un día de algo y otro día no a mi siempre me ha gustado el maquillaje la ropa la comida las cosas espirituales y los carros correr carro motora cosas así pero pues como les digo yo siempre soy la misma esas son mis pasiones las cosas que me gustan y pues las cosas que a uno le gusta pues ver otras personas que comparten los mismos intereses y todo ahora mismo yo no tengo maquillaje estoy en la comodidad de mi hogar tan rico y aquí enseñándoles a ustedes pues lo que compre pero los quiero mucho eh gracias por ver mi video eh quiero mucho a mis amistades eh no le he dado mucha promoción porque ahora es que más he venido a estar porque haciendo más videos porque pues continúe de trabajo hago tantas cosas pero de que quiero hacer más videos los quiero hacer y más que hacerlo de las cosas que a mi me gusta que me salen de mi corazón que esto no es algo nuevo para mi ni el maquillaje ni la ropa ni nada esto es algo que ya ha crecido conmigo de básicamente desde que yo tengo uso de razón sé lo que me gusta y pues siempre ser lo original es lo mejor no que te guste algo porque otra persona le guste o que te deje de gustar algo porque a una persona no le gusta soy yo siempre he sido yo y esa es mi esencia en las amistades que tengo una de las cosas que me dicen tú siempre has combatido por la gente con críticas con cosas y yo siempre he sido yo a mi no me interesa si las personas hablan te gusta comprar mucho yo no compro mucho yo compro lo necesario eh y a veces me voy y me doy mis lujos cada cierto tiempo pues claro porque no para eso trabajo si las personas no se lo compran a uno pues uno tiene por qué venir a opinar eh en la vida de uno yo no compro cosas para hacerme sentir mejor que nadie lo compro para mi propio gusto eh pues no se que mas decirle tengo mucho que decir pero ya este era un jolo pero los quiero mucho un besito y espero que pues sigan viéndome otra vez suscribanse para mis próximos videos y espero que seamos amigos por mucho tiempo un besito y los quiero mucho un besito un besito un besito un besito un besito un besito un besito